Bien mis amigos y seguimos con mucho más contenido para todos ustedes y en esta oportunidad me encuentro con un, bueno, antes de presentar su nombre yo tuve que estudiarlo para conocerlo y ya yo siento como que él es mi amigo y está con nosotros Jorge Alberti, bienvenido de Puerto Rico para el mundo, boricua, actor, artista, desde pequeñito comenzaste con esa inclinación al arte, al modelaje, a la actuación, cuéntame un poquito de tu vida Jorge Pues mira, yo siempre me gustan mucho las artes, yo desde pequeño participaba en las obras de teatro del colegio, me escapaba con otros amigos y con sus papás programas de televisión en Puerto En Puerto Rico había un programa muy conocido, se llamaba El Tío Nobel y me acuerdo que me escapé una vez, había otro que se llamaba La Casa de María Chusema y también me escapaba y casualmente en esos programas que fui siempre ganaba, como que tenía ese brillito por ahí pero no fue hasta que ya cumplí 15, 16 años que me interesó, yo veía los comerciales de televisión y mi meta era como que yo quiero salir en comerciales de televisión y así empecé, fui con una foto 2x2 de esas que uno se toma de pasaporte, una agencia de modelaje y dije, para ver que puedo hacer para salir a los comerciales de televisión y te dijeron cuando tu llegaste, bueno, que te digo, hay que hacerte un book, hay que hacerte un book y así empecé y así poco a poco empecé a entrar. ¿A qué edad te iniciaste el tema del modelaje? Yo te diría que como hace como a los 15, 16 años. Muy joven para inclinarte por las artes y me imagino que en tu casa te dirían como que búscate un trabajo de verdad, que eso es lo que los padres dicen por lo general. ¿Te pasó eso a ti con tus padres? Pues mira, yo tuve la suerte que no, a mí no me pasó eso. Mi mamá siempre fue muy, yo diría suave con nosotros en ese sentido, siempre apoyaba lo que queríamos hacer, cambiábamos mucho de escuela, no nos gustaba uno, nos metía en otra. Ok, ok. No, no, lo que quiero decir es que ella siempre fue muy, con nosotros fue muy así, muy condescendiente, muy suave, que quería que estuviéramos felices, nos criamos con ella, ella jugó papel de madre y padre también de cierta manera, pues mis papás se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Yo creo que de, digo, tengo muy buena relación con mi papá y todo, pero que al vivir, vivíamos como a 3 horas de distancia, ella tomó el rol, ese doble rol y yo creo que de cierta manera quería que nosotros nos sintiéramos bien con lo que estábamos haciendo y siempre nos complacía en todo lo que queríamos. Siempre me apoyó. En tu etapa de modelo comenzaste a descubrir el tema de trabajar en televisión, hacer comerciales y a lidiar con las cámaras. Ya luego pasa todo eso, la actuación comienza a empoderarse de ti. ¿Cómo inicias tú el tema de la actuación ya en tu vida artística? Mira, una vez entré al mundo de, cuando entré a hacer comerciales, que empecé protagonizando comerciales, prácticamente de una, se abren tus expectativas, se abren tus horizontes, empiezas a ver qué otras cosas más puedes hacer. Y mi vida siempre fui muy, ¿cómo te digo?, muy polite con todo el mundo, muy abierto, muy sincero, muy amigable. O sea, tengo facilidad con las personas, de llegar a las personas de cierta manera. Y eso yo creo que me abrió un poco de campo, me facilitó un poco las cosas. No quiere decir que hoy día sea tan fácil, porque hoy día hay mucha demanda y hoy día las cosas de repente se ponen mucho más difíciles, especialmente con las redes, si no tienes cierta cantidad de seguidores. Entonces, no, como que no la haces, ¿no? Tienes que mantenerte ahí en el juego todo el tiempo. Pero empecé a encontrar eso, empecé a entrar en programas de televisión, luego de los comerciales, empecé ya a entrar en el teatro. Empecé dando clases de proyección, sin tener una preparación, porque todas las cosas las fui aprendiendo, fíjate, sin una escuela, ¿no? No fue como que entré a una escuela a estudiar actuación ni modelaje en ese momento. Sí, hoy día te puedo decir que sí, he entrado a escuelas de actuación, pero en ese momento no. Y hay cosas, hay chispitas, hay brillitos que tú ves en personas que tú dices, este tiene talento para esto, este podría ser bueno en estas otras. Y como tuve siempre el apoyo de mis padres, pues pude lograr muchas cosas. A nivel de producción hiciste La Isla de la Tentación para Telemundo, la cadena Telemundo. ¿Tú entiendes de que esa producción te ayudó a catapultar tu trabajo a otros horizontes? Yo te diría que yo me agarré de la situación, yo aproveché esa situación de haber hecho ese reality, porque el reality realmente era, trataba de, agarraban cuatro parejas, diez solteros, diez solteras, las ponían en una isla y era ver si las chicas caían en tentación con los solteros y viceversa. Yo cuando ese programa iba a salir al aire, yo aproveché esa situación y ese momento para empezarme a mover y ya mi gol era otro, ya mi meta era tratar de entrar a hacer novelas. Ponle, que para ese tiempo hacer novelas era un poco difícil para nosotros los puertorriqueños, poniéndolo así, porque como en Puerto Rico se dejaron de producir novelas por mucho tiempo, ya tenías que salir al exterior a hacerlas y estaban muy pendientes del acento, que si es muy boricua, tienes que hablar más mexicano, tienes que hablar venezolano, tienes que hablar, pues acorde a la familia con la que vas a trabajar en la novela, ¿no? Sí. Entonces ahí se empezó a poner un poco más difícil la cosa, pero no, eso no me detuvo, sino que eso me daba más ganas. Siempre he sido así, siempre he sido así de esa manera, fíjate. O sea, es como que lo que se me hace difícil es lo que más quiero hacer. Interesante. ¿Qué es? Bueno, de hecho también has tenido la oportunidad de hacer teatro. Sí. Entre el teatro y el cine y las novelas, es como difícil de elegir. ¿Te apasionan las tres de igual forma o hay una que tú tienes más debilidad por eso? Yo, mi entrenamiento ha sido en cine. Yo, el teatro a mí se me ha hecho muy difícil. He hecho teatro, he hecho buen teatro. De hecho, la última obra que hice fue Ángeles en América, que viene de una serie que se hizo en Estados Unidos, Ángeles en América. Y siempre tuve problemas de proyección, porque como en el teatro hay que estar gritando para que se escuche allá. Yo sentía que cuando proyectaba de esa manera, no matizaba como usualmente lo hago. Y me sentía extraño, me sentía raro y le fui agarrando. He hecho muy pocas obras, yo creo que alrededor de unas siete, ocho obras de teatro he hecho en mi vida. Sí. Pero yo me inclino mucho más al cine, es lo que me apasiona, para mí es lo mejor. Y el tema de las novelas, has tenido la oportunidad de trabajar en muchísimas. De hecho, en Chile trabajaste en La Lola, que fue la producción más larga que ha tenido en la historia de Chile. Hasta todo lo tengo entendido. Sí, de hecho cumplió diez años de haberla hecho, creo que ayer o antes de ayer. Qué bien, qué bien. Cómo fue esa experiencia y cómo te trata el público de Chile, que es un público muy particular y muy seguidor de talentos y de figuras importantes del arte. Chile es un país muy patriota, apoya mucho el talento chileno, consume lo que se produce en el país. Que entren extranjeros a trabajar en el país significa que le estás quitando taller a otros actores. Sí. Y la gente no está acostumbrada a eso. Es como si de repente te quitaran de ver una película color y te la pusieran en blanco y negro. De repente, espérate, ¿qué está pasando aquí? Sí. Yo siempre digo esto, yo creo que a mí se me hizo mucho más fácil agarrar el público chileno porque fui solo. Fui como extranjero, llegué solo y empecé a trabajar y era el único. No le quité trabajo a nadie, era un personaje que originalmente entraba en el primer capítulo de la teleserie y desaparecía porque se convertía en mujer y lo seguía una actriz, Blanca Levine. Y al final volvía a aparecer y ya esa era la historia. Pero, o sea, la sorpresa fue que gustó tanto el personaje que ya la gente lo empezó a pedir, a pedir, a pedir. A tal nivel que el canal recibió 1.5 millones de mails pidiendo a que Lalo regresara. A que Lalo regresara. Y ahí fue que se generó toda esta ola y todo este boom que tuve en Chile, que yo diría que es un país... Te aman en Chile, eso es impresionante. Es impresionante y en ese momento... Muchísimo, te reciben hasta en el aeropuerto y demás. No paso por aduanas. Qué envidia. Me buscan al aeropuerto, me llevan en helicóptero. Ah, wow. Bueno, aquí te buscaron al aeropuerto, aquí en República Dominicana. Sí, aquí buscaron al aeropuerto. Pero, no, yo siempre he sido muy humilde, o sea, a mí me tomó por sorpresa. O sea, yo estaba grabando simultáneamente otra teleserie para Chile en Puerto Rico, que era una coproducción Puerto Rico-Chile. Y mientras grababa en Chile, o sea, grababa dos semanas corrida en Chile, regresaba a Puerto Rico y grababa dos semanas en Puerto Rico, volví a Chile. Y así estuve un año, como 12 o 13 veces fui, regresé. Pero cada vez que regresaba a Puerto Rico, los chilenos con los que trabajaba allá me decían, ¿tú estás consciente del boom de lo conocido que eres en Chile ahora mismo? Y yo, no, porque no, deja que vayas, deja que vayas de Chile. Se acercaba el festival de Viña del Mar y me propusieron como para que fuera el rey del festival de Viña del Mar, porque así siempre sacan el rey y la reina del festival de Viña del Mar. Y cuando me llevan para el festival, no, o sea, yo no podía creer lo que estaba viviendo. O sea, era una cosa... Impresionante. Sí, me gritaban como a los cantantes, o sea, yo me paraba en la silla y saludaba y me gritaban... Toda la Quinta Vergara así gritándome y yo me quedaba... O sea... Sonreír y ya, y decir adiós. Y pensar que yo lo que quería hacer eran comerciales de televisión, decía... Pero mira, mira cómo te ha cambiado mucho la vida. Hiciste comerciales de televisión, hiciste novelas, has hecho películas y también tienes tu productora, que haces películas y cortos. ¿Qué se siente ya tener tu propio proyecto de dirigir y de trabajar también detrás de cámara? Que eso es sumamente importante y refleja la pasión que tú puedes tener por el trabajo que estás haciendo. Háblame de esa productora. No hay plan B. ¿Cómo que se llama? Sin plan B. Sin plan B. Sin plan B. Plan A. Plan A. O nada. Pues mira, yo a raíz de estar trabajando mucho en televisión y hacer varias cosas en cine, yo dije, he creado un refrán que dice que un actor no debe limitarse a solo actuar. Uno se va poniendo viejo con los años, uno va perdiendo fama con los años. Hay gente que te va a recordar como que hiciste grandes proyectos y viene una nueva cepa. Entonces, yo he decidido pulirme a raíz de que terminó mi contrato con TV Azteca, que estuve siete años. Decidí pulirme en dirección, en fotografía, en edición. Y he creado con mi socio José Broco, que también es actor, creamos Sin plan B. Y empezamos con una idea de un cortometraje basado en una historia de un director amigo mío, en un documental que hizo él. Grabamos este cortometraje y nos funcionó. Y a raíz de ese, grabamos este otro que vamos a estar presentando acá, El Turista. Y ahora estoy en la preproducción, casi empezando la preproducción de mi primer largometraje, que espero tenerlo ya listo para el próximo año. Espero poderlo mostrar acá también. Te voy a dejar mi teléfono porque tú sabes, papel, algo. Claro que sí. Claro que sí. Ahorita mencionaste el tema de las redes sociales. Tú sabes que este boom ha cautivado a todo el mundo. Y hay gente que de repente hasta son famosas por las redes sociales. Y se dicen muchas cosas. Se dicen muchas verdades, se dicen muchas mentiras. ¿Qué verdades y qué mentiras han dicho de ti en las redes? Te podría hablar de una última, de una mentira que salió no sé mucho de una foto mía desnudo. Sí. Que yo veo la foto y digo, ¿cuándo yo me tomé esta foto? Yo creo que soy yo. La habré tomado dormido. No sé cómo lo hicieron. Yo tengo mi esposa, tengo hijos. Yo tengo una niña de 8 años que va... Las maestras de ballet de ella me siguen en Instagram. Sus maestras del colegio me siguen en Instagram. Yo ser incapaz de hacer algo así. Gente que no tiene nada que hacer. Gente que se dedica a eso. Hay que... Tiene que haber gente para todo. Sí, realmente sí. Tiene que haber gente para todo. Realmente sí. Bien o mal, que sea la publicidad que me dieron esas fotos, pues uno debe tomarlo con calma. Porque hay veces que si uno se altera, uno muestra como que estás escondiendo algo y la verdad es que no es así. No es así. No es así. Pero el tema de las redes es bien importante que la gente sepa que hay mucha gente falsa en las redes. Hay muchos profiles falsos de gente que no es la que dice que es. Gente que se hace pasar por otra gente famosa. Sí. Y hay gente vulnerable que cae con eso. Te timan, te roban, te roban tu intimidad, te roban dinero porque inventan historias y te piden. Te enamoran con palabras. Sí. Y no lo digo por mí, lo digo en general. Las redes son así y hay que tener mucho cuidado con ellas. Por otro lado, hoy día los directores, productores, toman mucho en cuenta las redes para dar trabajo a personas. Ya sean socialite o ya sean, de repente el trabajo por el que uno ha pasado, ya sea vivido o sea estudiado, se va al piso porque alguien tiene un millón de seguidores en Instagram o en Twitter. Entonces, yo no lo apoyo. Eso no garantiza calidad, es lo primero. No, no. No garantiza calidad. Yo considero que de cierta manera los medios nos manipulan y un poco nos embrutizan, ¿no? Sí. Entonces, nos convierte en cierto tipo de zombis que hacemos lo que dicen las redes que hagamos. Entonces, de repente, de ver calidad de proyecto, eres capaz de ver cualquier cosa porque sale cualquier persona que sea famosa en las redes, que no tiene talento o lo que sea, no sé, tiene que haber de todo, vuelvo y digo. ¿Y dentro de esas grandes verdades que se han dicho de ti, dentro de las redes sociales, en el entorno de las redes? Pues mira, yo nunca me he distinguido por chismes, por ser una persona de chismes, ni de que se generen rumores conmigo, ni nada. Nunca he tenido, gracias a Dios, no he tenido nada así fuerte. Casi siempre lo que se dice de mí en las redes es bueno, es positivo. ¿Qué es bueno? Hay veces que sí que llega, de repente a uno le puede gustar a todo el mundo también, ¿no? Hay de repente que llega un mensaje por ahí, ah, no, no me gusta, no me gusta lo que hizo aquí o no me gusta lo que hizo allá o... Pero son, bien o mal, pues, son comentarios. Comentarios, comentarios. Qué bien. Bueno, estás aquí en República Dominicana para esta muestra de cine con un trabajo impresionante del turista, que es de tu productora. ¿Cómo te sientes de poder pisar suelo dominicano con este material? Me siento inmensamente feliz, eso fue un cortometraje que surgió de momento estando en Puebla, México. Los paisajes de Puebla y Atlixco, ahí tienen unos volcanes, hay unos volcanes que le dicen el Popocatépetl. ¿Cómo? Popocatépetl. Ay, por eso es. Pero más fácil le puedes decir el Popo. Popo, exacto. Popo. En el volcán, el Popo. El Popo. Exacto. Entonces, así le dicen el Popo, en serio. Pero, y al ver eso, nosotros originalmente, José Broco y yo fuimos a Puebla a producir una película. Y en el trayecto, de lo mucho que se demoró en concretar con los otros productores socios, dijimos, ¿por qué no grabamos un corto acá? Va. Teníamos una chica, Elby Guevara, que nos ayudó muchísimo en Puebla y nos ayudaba a buscar locaciones y todo. Escribimos la historia, le dimos color, empezamos a desglosar diálogos y empezamos a grabar. Y salió lo que salió, y salió, lo hicimos todo en tres días. Qué bueno. Qué bien. Qué interesante. Pero muy poco el tiempo, ¿eh? Tres días. O sea... Ya la experiencia, ¿eh? Pues mira, nos dimos con la gente que era. O sea, tuvimos esa suerte también. Aparte que ya cuando sales de la capital, es como ir al campo, que pasas por un restaurante y te vas y sale el dueño, y tú le dices, oye, ¿podemos grabar aquí? ¡Claro que sí! Y hasta comida te regalas. Qué chulo. Pues así son allá. Sí, sí, sí. Eso es muy cierto. La gente de aquí es muy buena también. Y qué bueno que pudiste hacer ese trabajo y compartirlo con el mundo. Ese es algo sumamente importante. Sí. De verdad que nosotros nos sentimos sumamente complacidos de tenerte aquí en nuestro espacio Caribbean TV, y deseándote todo el éxito del mundo. Pero antes de despedirte, quiero saber qué es lo próximo tuyo. Tú dices que te gustan los retos difíciles, los trabajos que sean un poco complicados, entre comillas. ¿Qué veremos de ti en lo próximo? Este... Ahora me encuentro en México grabando una serie que va a estar por Univision en Estados Unidos, por Televisa en México y Netflix. Se va a estar viendo. Que se llama La Bella y las Bestias. Pero aparte de eso, tengo proyectos personales. Y he creado otra productora llamada Utopía, LLC, con la que voy a producir mi primer largometraje. Ya estamos súper encaminados, ya estamos... Ahí te veremos actuando. Ahí sí, me van a ver actuando también. Yo no la voy a dirigir en esta ocasión, pero la voy a producir. Porque ya como es un largometraje, me quiero enfocar más en la actuación. Ya eventualmente dirigiré otra y me saldré un poco de la actuación. Pero eso ya estamos bien encaminados a empezar la preproducción al principio del próximo año. Y esperamos tenerla lista para el próximo festival de cine acá de Fine Arts en República Dominicana. Y la podamos traer. ¡Qué bueno! La película se va a llamar Utopía. Utopía. Qué bien, qué bueno. Pues, Jorge, de verdad, complacido de compartir contigo, de conocer tu trabajo. Y esperemos de que te adoptemos aquí en República Dominicana. Por favor. Que vengas a hacer más trabajos aquí. Me encantaría. Eres bienvenido, de verdad. Y gracias por traernos tu talento, por traernos tu pasión a nuestros cines de aquí de Caribbean Cinema. De verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias. Te auguro todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Aquí tienes las cámaras para despedirte de tu público de Caribbean TV. Público de Caribbean TV es un honor para mí estar contigo, con ustedes a través de la pantalla. Es un honor estar aquí en República Dominicana. Es verdad que vengo por poco tiempo, pero siempre que vengo disfruto un montón. Espero estar aquí el próximo año. Espero que los que están por el área puedan venir a ver mi cortometraje. Y el próximo año vengo con un largometraje que va a ser bien importante para mí en lo personal. Así que les mando un beso. Y gracias a toda la gente de Caribbean TV, Caribbean Cinema, Sumaya Cordero, Angie Romero. Toda la gente que siempre me apoya, hace posible que yo esté acá. Gracias, gracias, gracias. Y ustedes siguen disfrutando de la programación de Caribbean TV. Hasta la próxima.